¿Qué tal? Esto es No Coment y en esta ocasión quiero hablar de elementos históricos que reflejan la identidad nacional. El primer sería territorio. Desde el establecimiento de la Nueva España en el siglo XVI hasta la transferencia de la última porción del norte, el territorio conocido como la Mesilla, en el siglo XIX, la delimitación ha sufrido cambios que muchas veces han sido paralelos con la pérdida de la soberanía nacional, la hipoteca del capital y la legitimación constitucional de los acuerdos que llevaron a México a ceder las regiones mayas de lo que hoy es Guatemala y las que ocupan los actuales estados norteamericanos de California, Texas, Nuevo México, entre otros. Uno más sería la bandera. Es un elemento crucial para la conformación de la identidad nacional. Antes de la independencia de México, las ciudades y regiones principales se distinguían con escudos y emblemas porque la tierra era propiedad de la corona española, a cuya bandera rendía pleitesía el alto pueblo novohispano en actos oficiales. La bandera mexicana primero fue un estandarte criollo con la imagen de la Virgen de Guadalupe, después fue trigarante, después imperial, más tarde republicana, antes de llegar al diseño del escudo actual, un águila con una serpiente prisionera, un nopal, hojas de laurel y encino, entre otros detalles que pasan desapercibidos a simple vista. Mientras conserve los colores blanco, rojo y verde, será digna de recibir el juramento que cada semana se escucha o se escuchaba en casi todas las escuelas de nivel básico del país. Religión. En México, el catolicismo es el culto que rifa y controla. Si bien en otros lares, como Reino Unido, algunos países asiáticos y algunas ciudades de Estados Unidos, la diversidad religiosa es respetada y defendida, en la República Mexicana poco falta para que el no ser católico sea un impedimento para reclamar los derechos humanos y civiles. Algo todavía peor para el sector tradicionalista e intolerante de la población, el ateísmo que muchos profesamos es tan mal visto como la adicción a las drogas, la soltería o la homosexualidad. Entendiendo que esto último no tiene nada de malo. Himno nacional. Durante el México independiente, no solo hubo disputas entre conservadores y liberales, invasiones extranjeras, la emisión de las primeras dos constituciones políticas y el comienzo de la deuda externa. También nació el himno nacional con una retórica belicista y combativa, apropiada para el contexto donde surgió. La obra, escrita por Jaime Noh, encargado de la música, y Francisco González Bocanegra, la letra, ha sido considerada como una de las más bellas de su tipo, según información publicada por el diario de Juárez hace más de 20 años. Ignoro si exista una comisión de la ONU encargada del hit parade de himnos nacionales. A título personal, pienso que el himno es obsoleto, debería ser reescrito o sustituirse por uno nuevo. Yo propongo la canción Se vende a mi país, de Oscar Chávez. Gobierno. El gobierno mexicano ha sido, problemas y modelos económicos aparte, un ejemplo de maleabilidad y destreza política envidiable, porque ha logrado encauzar con éxito las exigencias ideológicas de momentos históricos importantes, como el fortalecimiento del Estado-Nación durante el porfiriato del siglo XIX, así como el truculento paso de la revolución que derivó en una tercera constitución y el régimen de Plutarco Elías Calles, el establecimiento después de un partido político hegemónico, el PRI, el desarrollo estabilizador que fue el modelo económico que ayudó a pacificar al pueblo y la posterior adopción del neoliberalismo sin dejar de ser nunca un país subdesarrollado a finales de la centuria anterior. Dice un cliché que cada país tiene el gobierno que se merece y, para ponerlo en duda, pregunto qué país sí tiene el gobierno que merece. Quizás sería conveniente no ser tan derrotistas pensando que no hay nada más que hacer por nuestra causa y actuar en corto, modificando en el entorno inmediato todo aquello que sea susceptible de mejora en rubros como educación, hábitos, costumbres, civilidad y solidaridad. Muchas gracias y hasta pronto.